¡Suscríbete al canal! En el rostro quieres puntos de vista y solo sabes cerrar los ojos No mires los puntos de vista que eso es inerte Ten cuidado mejor ve los de la mente Ya te diste cuenta como no eres oponente Después de la entrada viene el platillo fuerte ¿De qué vas a hablar? No quiero plato fuerte porque hoy vengo a cenar ¿Pero quieres decir eso? No eres tan fuerte ¿Cómo vas a tener puntos de vista si usas pupilentes? A mí me vale verga porque eres la mamada No te lo puedo decir estando en esta plaza ¿Quieren saber cómo es la carrera de la dana? Brilla por rechazos que la Cori no aceptaba ¡Dale dana! ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno, pelo! ¿En serio así el apoyo es el que se da a notar a ciegas? No te metas, esos no son tus problemas Por eso yo me alejé de esa plaza y ya no vuelva Porque represento al oriente Pero el oriente no me representa No te metas, esos no son tus putas La neta no tiene nada en esta disputa Por eso estas competencias a mí no me gustan Porque para ganar hay que ser diferente a todas y terminan Igual que muchas Igual que muchas, qué babosada Yo quise mostrar el respeto en la plaza Porque a ti nada más te ven como la ignorada No trajiste máscara y te pusiste bien doblecada A mí me vale verga porque no tienes ni improvisaciones Yo sé que a mí no se me van estos patrones La neta pendeja que a mí no me nombres Yo voy a ganar por respeto A ti te pasan por favores ¿Por favores? ¿Cuál es eso? Yo no tengo favores Pero te estás sintiendo menos Por eso dices de mi nombre ¿Eso es cierto? No manches morra Aprende a ganarte el respeto A mí me vale verga porque tú no eres freestyler Tú no tienes nada, no, eres contrincante La neta lo que te voy a decir voy a matarte De los infiernos más chicos salen los demonios más grandes Pero ¿cuál es el problema? ¿Del infierno me tira esta negra? No sé cuál es tu problema Yo sí soy divina y aquí tú solo eres comedia Tú eres divina y aquí solo soy comedia Pero la neta pendeja que tú no clavaste Yo fui al infierno y luego pasé A... Oh, 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 oh ¿Usted es tu problema? ¿Que te trabas a labrar? ¿O que al momento ya no puedes terminar el final? ¿Viste tu morra? Te empezaste a ahogar Tú también te la clavé Pero yo sí aprendí a nadar A mí me vale verga Porque es cierto estás muy mal Te regalé una y no la pudiste aprovechar Dice esta pendeja que no tuvo el final ¿Cómo le voy a poner fin a algo que nunca supo empezar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo, oh, oh! ¡Oye! ¡Lambo, oh, oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tres, dos, uno, cero! Porque yo vivo y no dejo la vida de largo Pues si no sé empezar es porque vivo improvisando Porque eso es lo que eso ha pasado Pues aprendí de la vida que todo cambia con los años A mí me vale verga porque eso está mal Tú no tienes nada a la hora de improvisar Yo tuve que venir y me tuve que azorrar Tuve que aferrarme a mi objetivo no en llorar No en llorar Pero en eso no eres fuerte Es tu primera vez aquí Yo ya representé el oriente No porque te vengas a sentir chido Y aquí nada más estás por un poco de tus amigos A mí me vale verga porque eso suena mal Tú el oriente lo viniste a representar Claro que no pendeja yo lo voy a representar Tuve mil motivos para perder y elegí uno para ganar Ganar ¡Ale un aplauso a todos las zonas! ¡Ale un aplauso! repés ¡Ya! ¡Tres, dos, uno!